Todo comienza en la vida de este pequeño, el cual se llama Goyo El cual está admirando la belleza de estas muñecas, conocidas como las muñecas Gina Y como su abuelo es el feto en hacer este tipo de muñecas, decide enseñarle como hacerla Pero una de sus compañeras, en la primaria, le dice que es bastante raro que a un chico le gusten las muñecas Y por eso lo odia, no mames, ni porque mató a alguien Varios años después, de eso vemos a Goyo más alto, de lo normal Y al parecer sus gustos no han cambiado, ya que tiene una muñecas Gina, la cual parece gustarle mucho Un poco raro, ¿verdad? Y en el desayuno vemos la gran relación que este tiene con su abuelo Además, este admira a su abuelo, porque quiere ser como él, creador de muñecas Gina Y mientras este comía, su abuelo le pregunta si ya hizo amigos en la prepa Ya que en la primaria y en la secundaria solo se la pasaba haciendo muñecas Gina Pero Goyo con cara de mentiroso le dice que si tiene Y el abuelo se tranquiliza a saber eso En la prepa vemos a Goyo, el cual está solo, así que si, tiene cero amigos Aunque Goyo simplemente tiene en su mente ser un creador de muñecas Gina Aunque este piensa de que no podrá tener amigos El que tiene gustos diferentes a todos los demás Pero sus pensamientos son interrumpidos por esta chica La cual besa su escritorio con su cabeza Esta chica se llama Kitagawa Es una chica muy hermosa Con mente hermosa si piensa lo mismo Kitagawa se disculpa con Goyo Y lo revisa para saber si está herido Y lo único que encuentra es una mancha de tinta Pero como esta no sabe a que se debe Simplemente se retira Gracias a los pensamientos de Goyo Descubrimos que Kitagawa es una chica con muchos amigos O sea, muy popular Además piensa que ella es lo opuesto a él Por otra parte, Kitagawa está hablando con sus amigas Y le cuenta que un tipo la estaba enamorando Pero este perdió puntos por burlarse de sus gustos O sea que le gusta el anime No mames, esta tipa es lo perfecto Así que comenta perfecta si piensa lo mismo Además, ella dice algo importante Y es que una persona no debería de burlarse de los gustos de las demás personas Al finaliza las clases Kuyushika irá arreglando el curso Solo porque los demás se fueron porque tenían trabajo Si, como no En eso aparece Kitagawa La cuara ayuda a Goyo Y le pregunta por qué los demás no están ayudándolo Y Goyo le responde de que se fueron al trabajo Y Kitagawa le contesta de que no debería aceptar lo que no le gusta O sea, hazte un hombre güey Y dale un madras Y en la noche Goyo sigue pensando en lo que le dijo Kitagawa Y está distraído Por eso se lastima cosiendo Pero sigue pensando en esas palabras Pero pasa algo peor Y es que la máquina de coser se le había dañado Aunque no fue culpa de Goyo Sino que esta estaba súper vieja Al día siguiente Goyo va al club de costura Para seguir haciendo las ropas para las muñecas Jinas Además habla con esta muñeca La cual es su favorita Aunque no se esperaba que estaba siendo vigilado por Kitagawa Tanto es el asombro que lanza su muñeca al aire Pero logra salvarla preguntándole si está bien Y Kitagawa se queda con esta cara Y Goyo piensa que está acabado Pero nada de eso Ya que Kitagawa está sorprendida de que sepa coser Para sumar más puntos le dice que su muñeca es preciosa Y cuando Kitagawa se entera de que este simplemente sabe hacer las ropas Se emociona más Y se quita su ropa Para enseñarle este cosplay El cual ella misma hizo con sus manos Pero está muy chafa Pero Goyo le dice que no se parece en nada Y le enseña sus defectos Pero se entera de que Kitagawa estaba a punto de llorar Y le pide perdón Pero Kitagawa le dice que no está enojada Además ella le cuenta de que hace eso Ya que ella es una cosplayer Porque mediante ese cosplay puede demostrar Lo que más ama de sus personajes favoritos Y como en su casa no hay máquina de coser Ella siempre se dirigía al curso de costura Para hacer su cosplay Así que esta le pide a Goyo que le haga un cosplay Ya que sabe que lo hace muy bien Pero Goyo con cara de coreano que va a llorar Le da una respuesta Y es que acepta hacerle cosplay Y Kitagawa a enterarse de que podrá ser su personaje favorito Se emociona de más Además le cuenta sobre su personaje Pero Goyo se queda con esta cara Porque no sabe nada de ese juego Así que este de curioso le pregunta sobre este juego Y esta comienza a hablarle de este juego Y Goyo a escucharla hablar de ese juego Comienza a pensar de que se está volando de él Aunque elimina esa idea Cuando ve la cara de Kitagawa Hablando de su juego favorito Además nos enteramos de que ese juego Donde aparece el personaje Que ella quiere hacer el scoreplay Es para mayores de edad O sea un juego para adultos Y Goyo le pregunta si sabe que eso es para mayores Pero Kitagawa le vale un pepino eso Goyo le comenta de que pensaba Que las chicas odiaban ese tipo de juegos Y Kitagawa le contesta que es todo lo contrario Sino que le gustan esos juegos más Además le dice que pueden disfrutar de lo que sea Siendo hombre o siendo mujer No importa Goyo a escuchar esas palabras Se motiva para hacer el cosplay Así que Kitagawa le pasa este libro El cual tiene todas las instrucciones para hacer su cosplay Así que ambos planean verse el otro lunes Porque ese día es viernes Y Goyo no quiere gastar su fin de semana comprando ropa Y en su casa Goyo piensa que fue un buen día Y al recordar lo feliz que estaba Kitagawa Se vuelve a animar Para estudiar el libro de cosplay Comienza el fin de semana Bien relajado Ah no Kitagawa no aguanta las ganas Y aparece en la casa de Goyo La cual la encontró en Google Además entra en su casa sin permiso Pero bueno Y en su habitación Goyo está mil por horas Porque es la primera vez que una chica entra en su habitación Pero Kitagawa lo interrumpe Y le dice que vino a tomarse las medidas Pero Goyo le dice que solo pida a otra persona Porque para tomar las medidas Debe de estar en paños menores Pero Kitagawa viene preparada Porque lleva puesto un traje de baño Así que Goyo con mucha voluntad Y mucha fuerza comienza a medirla Además Kitagawa se burla de él Por su actitud tímida Pero Goyo le toca un lugar especial Y deja a Kitagawa así Luego de ese momento Es excitante Goyo le pide a Kitagawa Que le dé referencia del personaje Porque quiere conocer de su ropa Y los detalles Así que Kitagawa le pasa los dos juegos En donde su personaje aparece Más tarde cuando el abuelo de Goyo Llega a la casa Y va a la habitación de Goyo Ve que está viendo cosas raras Así que solo piensa Que es un adolescente Y ya Luego de eso Vemos que Goyo tiene un sueño Con Kitagawa En donde este termina su cosplay Y el personaje domina el cuerpo de Kitagawa Así que ella quiere apoderarse de él Pero no de una manera formal ¡Qué rico! Así que Goyo se levanta bien asustado Y con la Excalibur levantada Gracias al sueño Con Kitagawa Ya en la escuela Goyo es saludado por Kitagawa Y este se sorprende Ya saben Porque es popular Además Kitagawa le presenta a sus amigas Y se le pega mucho a Goyo Hasta el punto de que casi le da un infarto Y no quedamos sin prota Luego de eso Kitagawa se va con sus amigas Y Goyo se queda sonrojado por lo sucedido Pero es interrumpido por los murmuros de los demás Que comentan si está saliendo con Kitagawa Aunque eso lo consideran imposible Luego de eso Vemos que Goyo Comienza a ignorar a Kitagawa Hasta el punto de que se esconde Y esta comienza a buscarlo por toda la escuela Cuando finalice las clases Kitagawa lo encuentra Y le dice que debe de ir a comprar las cosas Para el cosplay Pero Goyo simplemente se escapa Y ya en una esquina Este se para diciéndole que lo siente Pero este no se esperaba De que también Kitagawa estaba ahí Porque la ha estado evitando El día entero Y Goyo le contesta De que es mejor que se vean en privado Así los demás No comentarán de ellos Pero Kitagawa le contesta De que no le importa Porque son amigos Pero Goyo le dice Que pensara que están saliendo Pero Kitagawa Al parecer no tiene problema con eso Aunque simplemente Es una broma Y agarra la mano De Goyo Y se lo lleva al super Y van a la sección De cosplay Ahí Goyo le muestra Lo que necesitan Para el cosplay Además le comunica A Kitagawa Que no tiene plata Para comprar en ese momento Pero Kitagawa Como mujer independiente Que es Si tiene Así que comienzan sus compras Luego de todo eso Se van a buscar una peluca Y Goyo demuestra Sus conocimientos Que ha obtenido Gracias a los juegos Que vio Y Kitagawa Le da las gracias Por su ayuda Además le agradece De otra forma Algo íntimo De regreso a casa Goyo le pregunta A Kitagawa Que hará cuando el cosplay Este terminado Y Kitagawa le responde De que posiblemente Lo use en una convención O en una sección de fotos Y más cosas Además le comenta Que puede subirla A las redes sociales Como esta chica Llamada Yuyu La cual es una cosplay famosa Pero no asiste A ningún evento Aunque tiene apariencia De una peque Así que será por eso Kitagawa sigue mostrándole Más cosplay A Goyo Pero en un punto Le pregunta Si no piensa Que es precioso Pero Goyo Le comenta Que la vez Que conoció Las muñecas Hina Usó esas palabras Usó La palabra preciosa Ya que no sabía Que había algo Tan precioso Como eso Así que desde ese día Usaría la palabra precioso Como algo muy importante Para él Aunque Kitagawa Piensa que solo Le gustan las apariencias Pero Goyo Le dice que no Puesto que piensa Que son lindas Pero no preciosas Luego de encontrar Un puesto Donde venden Bola de carne Y comprar una Se paran en un puente En donde Kitagawa Le agradece a Goyo Por jugar El juego Que le recomendó Y además De ayudarle Hace su cosplay Así que simplemente Quería agradecerle Así que le ofrece De su bola de carne Pero este no quiere Y Kitagawa Malentiende las cosas Pensando que Goyo Piensa que ella come de más Luego de todo eso Goyo le pregunta Cuando será El evento Que ella irá Ya que Kitagawa Le había comentado De que iría A un evento De cosplay Así que Kitagawa Le comenta De que será En dos semanas Luego de eso Se despide Y luego vemos Que Goyo Está algo preocupado Ya que no sabe Si tendrá tiempo Para terminar El cosplay De Kitagawa Porque la primera vez Que hará ropa normal No como la ropa Que hace para las muñecas Hina Y se tarda bastante Haciendo esa Pero recordar La felicidad Que tenía Kitagawa En pensar que se convertirá En su personaje favorito Decide hacerlo De todos modos Aunque un poco deprimido Porque sabe Que será mucho trabajo Cuando llega a su casa Se topa con su abuelo El cual le dice Que es muy raro Que llega tarde Pero Goyo Le responde De que estaba Con una amiga Comprando algunas cosas Y en eso Se le cae una bolsa Y sale unas medias Las cuales son para adultos Y el abuelo Asustado Se cae Lesionando Y por eso Y por eso Es llevado En eso Pero Goyo Pero Goyo le dice Que no Gracias No quiere morir Tan joven Al final Ambos terminan Intercambiando números Para mantenerse en contacto Hasta adelante Mientras caminaban En el pasillo Goyo seguía pensando En el conflete De Kitagawa Aunque las cosas Se ponen peor Porque se entera De que pronto Habrá exámenes Así que tendrá Que estudiar Visitar a su abuelo En la casa De sus tíos Además hacer el cosplay Jodidos Estamos jodidos Además Cuando esté en su casa Le llega una llamada Para que le haga un tour En la tienda De muñecas Ya que un extranjero Quiere verla Y simplemente Tiene dos días Para estar ahí Y antes de eso Simplemente quería Tener un tour En esa tienda Goyo como buen ser humano Que es Acepta Y así comienza La semana más ocupada De Goyo Donde esté dando Lo mejor de él Aunque una de esas noches Este estaba demacrado De tanto esfuerzo Además El evento será En menos de 24 horas Pero gracias A un recuerdo Con el abuelo En donde Goyo Le dice Que a ese muñeca Hina Es duro Y que si no lo odia Pero el abuelo Le responde De que es duro Pero cuando algo Te gusta Lo haces Hasta en los peores momentos Así que Recordar la felicidad De Kitagawa Goyo se levanta Y comienza A retomar su labor Con el cosplay Y al día siguiente El traje Está preparado Y Kitagawa Al ver eso Le explica A Goyo De que esperaba Que terminara El traje Para que pudieran Ir a un evento Ya que estos Son muy frecuentes Así que le pide Disculpas Por confundirlo Pero Goyo Está feliz Porque pudo Terminar a tiempo Kitagawa Comienza a llorar A ver a Goyo Tan demacrado Pero Goyo También se disculpa Porque no le avisó Lo que estaba haciendo Además le dice Que puede probarse El traje Para saber Como le queda Así que comienza El proceso De ponerse el traje Mientras hacen eso Goyo le cuenta A Kitagawa De su sueño De ser creador De muñecas Y Kitagawa Y Kitagawa Le dice Que podrá lograrlo Y Goyo Le da las gracias Con una sonrisa La cual mueve Un poco El corazón De Kitagawa Luego de todo El procedimiento Este es el resultado final Y Kitagawa Se pregunta Cómo le quedó Y Goyo Le dice Que es una gran Chizuku La cual es el nombre De personaje Que está interpretando Kitagawa Y Kitagawa A escuchar eso Se siente muy feliz Hasta el punto De que no se lo puede creer Así que decide Tirarse algunas fotos Mientras hacía Esa sesión de fotos Goyo le pide A Kitagawa Que actúe como Chizuku Pero a esta No le sale muy bien Ya que ella Se siente muy feliz Y es que Chizuku Es todo lo contrario Es que es sumisa Así que Kitagawa Comienza a actuar Como Chizuku Y lo hace muy bien Y cuando termina La sesión de fotos Decide subirla A sus redes sociales Además Invita a Goyo A un evento Para el día siguiente Y adivinen que Goyo de pendejo A Z Obvio Es débil Por las rubias Lazy tú también Kitagawa le muestra A los personajes Que hay en ese evento Pero Goyo Solo piensa En las muchas personas Que hay en su alrededor Además piensa Que no encaja En ese ambiente Así que Kitagawa Lo lleva a un lugar Que hay menos personas En eso Kitagawa Ve a una de las cosplays Favoritas De ella Y va a pedir una foto Pero aparece este tipo El cual le pide Una foto a ella Y eso provoca Que se arme una fila Para tirarle fotos A Kitagawa Y mientras Goyo La miraba Nota que se divierte Y este comienza Pensar de que Ya no pasará Más tiempo Con Kitagawa Porque su cosplay Ya está realizado Así que simplemente Piensa de que Fue divertido Mientras duró Luego de las fotos Kitagawa Se dirige A Goyo Diciéndole Que cree que Se quitará todo Y es que el día anterior Ella se puso Unos sujetadores Que aprietan demasiado Así que tiene mucho calor Así que deciden Ir a un lugar Más privado En donde Goyo La refresca Con esta cinta fría Y esta comienza A hacer sonidos Extraños Al final Deciden irse Porque ya están Casados De ese evento Pero antes de Kitagawa Regresa al lugar De antes Dale una foto A esta chica La cual se lo había Prometido De regreso a casa Goyo aprovecha el momento Para darle las gracias A Kitagawa Porque pasar el tiempo Con ella Fue divertido Y Kitagawa Le contesta De que también Fue divertido Pasar el tiempo Con él Además Le pregunta De que se disfrazara Ahora Y Goyo Le pregunta Que si no era Ese solo cosplay Y Kitagawa Le responde Que no Y que tiene 50 personas Es más Para interpretar Y Goyo Escuchar eso Se pone un poco feliz Y mientras Seguían conversando Goyo Le entra Un buen sueño Porque sigue cansado Por lo que hizo La semana anterior Pero antes de eso Kitagawa Comienza a hablar De lo preciosa Que estaba Con su cosplay Y Goyo Que estaba a punto De dormir Se le dice Que si Estaba preciosa Y Kitagawa A darse cuenta De lo que dijo Goyo Se pone feliz Ya que sabe Que esas palabras Para él Son especial Y en la casa Goyo comienza A lavar la peluca Que estaba usando Kitagawa Y mientras Goyo le daba Intrusiones Kitagawa Se da cuenta De que De que para ella Goyo es un galán Por otra parte Vemos al abuelo El cual había regresado A casa Y ni bien llega Se topa con esta situación Y casi vuelve al hospital Pero al final Este se entera De lo que está pasando En realidad Además Al ver el vestido Que hizo su nieto Le dice Que está muy bien Pero estos dos Comienzan a hablar De que podrían mejorarse Y Kitagawa Mira a ambos Especialmente a Goyo El cual ella descubre Que se enamoró de este Ay el amor Luego de eso Pasamos a la cena En donde Goyo Le cuenta De que sus padres Ya no están con él Y Kitagawa Piensa que es igual que él Ya que ella También vive con su padre Y su madre Murió por una enfermedad Básicamente Está sola El abuelo Por curiosidad Le pregunta Si come bien Y Kitagawa Le muestra Que es lo que come Y el abuelo Y Goyo Nota que lo que come Es pésimo Así que le invitan A su casa Cuando ella quiera Goyo decide acompañar A Kitagawa A la estación Cuando se iban A despedir Vemos que Kitagawa Está un poco tímida Algo que no es muy normal Y cuando iba en el tren Comienza a pensar en Goyo Otra vez Y después Mientras caía Una buena lluvia Esta pequeña niña Aparece al frente De la casa de Goyo Es invitada por el abuelo A que se seque dentro Cuando Goyo Regresa a casa Su abuelo le dice Que saldrá por un momento Además le cuenta Que una de sus amigas Está en su habitación Pero Goyo solo piensa Que su única amiga Es Kitagawa Y se despidieron En la escuela Así que decide Investigar quién es Y cuando entra En su habitación Ve que esta chica Está en paños menores Luego de ese momento Vergonzoso Goyo le pregunta Por qué vino Y esta chica llamada Sayuna Le responde De qué vino Pues los trajes Y Goyo piensa Que está hablando De las muñecas Hina Cuando la estaba apuntando En el registro de visita Este descubre Que Sayuna Es mayor que él Por un año Luego de eso Comienza a darle Un tour Por el mini museo Que tienen De muñecas Hinas Y luego de un rato Sayuna Le comenta De que realmente Vino por los cosplay Porque vio El cosplay De Kitagawa Y quiere hacer un pedido Pero Goyo Le comenta Y no hace pedidos Así que Sayuna Le responde De que la vio En paños menores Así que lo denunciará Y ya saben A la cárcel Además le comenta Que ella es Yuyu La cosplayer famosa Además Goyo Le pregunta Cómo supo En donde vivía Resulta que En el evento pasado Sayuna Estaba Cuando vio el cosplay De Kitagawa Decidió seguirlo A ambos Eso si es denunciable También ¿No? Por otra parte Kitagawa Llega de imprevisto Y se sorprende A ver a su ídola Pero de una manera No normal Luego de que las cosas Se tranquilizaran Sayuna le explica A Goyo De que quiere un traje De un personaje Llamada Shio La cual es una chica Mágica Que se transforma A mala O algo así Aunque Kitagawa Se lo explica mejor Y Sayuna Nota que Kitagawa Sabe mucho Del mundo del anime Y pensaba Que solo hacía cosplay Porque le parecía lindo Además Se da cuenta De que Kitagawa Respeta Este tipo de diseño Que usan los cosplayers Así que ella No podría usar el cosplay Que ella pide Porque es muy alta Y desde ahí Sayuna Cambia su concepto Hacia ella Al final Goyo termina Aceptando hacerle el traje Y Sayuna Le dará su número Para que estén en contacto Pero antes de dárselo Le dice a Kitagawa Que no la confunda Y Kitagawa Le pregunta por qué Y Sayuna Le pregunta Que si no son novios Y Goyo nervioso Le responde que no Y que nunca ha tenido Una novia Por parte de Kitagawa Esta se pone feliz Ya que se entera De que su amorcito Nunca ha tenido novia Luego de eso Kitagawa Le dice a Sayuna De que quiere hacer El cosplay de Neo La cual es la hermana Amarvada de Shio Y Sayuna Sin ningún problema Le dice que no Quiere hacer un cosplay Con ella Ya que ella Hace el cosplay Porque quiere Y le gusta tirarse Buenas fotos Con los trajes Así que no quiere amigos Además Ella piense Alquilar un estudio Para tirarse las fotos Con su nuevo traje Kitagawa Escuchar eso Le propone Compartir los gastos Del estudio Porque son un poco caros Además Goyo también se une Porque él Es el maquillista De Kitagawa Así que Sayuna Piensa mejor las cosas Y decide aceptar Que usen el estudio Con ella Ya que sabe Que le pagar menos Y Kitagawa Está muy feliz Con eso Porque hará Un cosplay Junto a su ídola Y en eso Goyo le dice A Sayuna Que comenzará A ver el anime Porque quiere Entenderlo mejor Y saber Que tipo de tela Elegir Y por suerte Kitagawa Tiene la serie completa Los cuales son Pocos capítulos Nada más Son 126 capítulos Y en la noche Goyo le platica A su abuelo De que irá A casa de Kitagawa Al día siguiente Porque debe De buscar Algunos DVDs Luego Goyo Le muestra A su abuelo Lo que ha hecho Con una de la cabeza De las muñecas Hina Aunque Goyo Piensa que ha empeorado Porque últimamente No ha practicado Pero el abuelo Al terminar la revisión Le dice que ha mejorado Y gracias a los trajes Que ha hecho Y la práctica De maquillaje Que le ha hecho A Kitagawa Al día siguiente Goyo aparece En la casa de Kitagawa Y cuando esta Abre la puerta Goyo nota Dos cosas enormes Después de eso Goyo entra a la casa De esta Porque quiere Los DVDs Del anime Y cuando Kitagawa Se lo entregue Este piensa Alagarse inmediatamente Porque esta muy nervioso Porque es la primera vez Que esta en casa De una amiga Aunque los planes Cambian Porque Kitagawa Le ofrece Ver algunos capítulos Juntos Y Goyo Sin otra opción Decide aceptar Y cuando entra A la habitación De Kitagawa Notan lo fan Que es del anime Y de los juegos H Mientras miraban El anime Kitagawa Comienza a pensar En su situación Es que esta a solas Es que esta a solas Con su amorcito Asi que piensa Que esta en una especie De cita Y cada vez Que lo mira Su corazón Llega a mil por horas Y quisiera Que ese momento Fuera para siempre Aunque no lo es Porque su estomago Lo daña Asi que ella decide Cocinar para ambos Pero Goyo A recordar Lo que ella cocina Decide escapar Por la ventana Que no hombre no Que es broma Que te lo has creido Has dudado por un momento Admítelo Así que Kitagawa Entra a la cocina Y decide hacer Arroz frito Con ketchup Pensando que le quedaría así Aunque en realidad Le quedó así Y piensa que hizo un desastre Pero cuando Goyo Aprueba su comida Le dice que esta realmente buena Y Kitagawa A escuchar eso Se pone muy feliz Pues de todo eso Goyo se comunica Con Sayuna Para hablarle de su traje En esa conversación Sayuna le revela Que usa una cinta Para modificar sus ojos Además las fotos Se pueden modificar Por medio de un programa Y de eso se encarga Su hermana menor La cual también Es su fotógrafa Asi que Goyo Le pide reunirse con ella Y su hermana Para que hablen de ese tema Además Goyo Le cuenta Eso a Kitagawa La cual piensa Que la hermana de Sayuna Debe de ser pequeña Y más que ella Y más adorable Asi que decide Ir a la reunión también Aunque la percepción De ambos cambian A ver la hermana menor Desayuna Que en realidad Parece una chica Que tiene 20 años Y Kitagawa Sin pena alguna Le pregunta Cuanto le mides Y Jitsu Le contesta Sin ningún problema Aunque habla una nerviosa Luego de ese momento Jitsu Le enseña las fotos Que le ha tirado a Sayuna Y Kitagawa Le dice que están preciosas Además Sayuna Le cuenta De que solo quería Tirarse fotos Pero su hermana Le había creado Una página Para subirla Y Jitsu Le pregunta Por qué Y Jitsu Le contesta De que solo ella Miraba las fotos Bonitas de su hermana Y quería que más personas La vieran Así que decidió Hacerse redes sociales Además le cuenta Como se ven las fotos En teléfonos Y en cámara profesionales Y en pocas palabras Las cámaras profesionales Son mejor En eso Kitagawa Le hace una pregunta A Jitsu Y es que si no le gustaría Hacer cosplay Como su hermana Y Jitsu Le responde Que no Y que solo le gusta Tirarle fotos A su hermana En eso Kitagawa Le pide prestada Su cámara Comenta que quiere Comprarse una de estas Y Goyo Comienza a investigar Cuanto cuesta Ese tipo de cámara Y resulta Que están Un poco caras Después de eso Pasan varios días Y los cuatro Se vuelven a reunir En el lugar Donde van a alquilar Resulta ser Un hospital abandonado Y Sayuna Le da miedo esto Aunque intenta disimular Luego de un rato Vemos a Sayuna La cual está En una esquina Sola Porque estas dos Están en otra parte Aunque aparece su salvación Y es Goyo El cual le intenta calmar Diciéndole que puede Esperarlo afuera Si quiere Pero Sayuna Se niega De que quiere cumplir Sus sueños De ser una chica mágica Aunque tiempo atrás Se dio cuenta De que no se le cumpliría Pero luego de un tiempo Se dio cuenta De que vendía Traje de su personaje Favorito O sea De Shio Así que decidió Comprarlo Aunque se veía amar Con ese traje Se sintió muy feliz Aunque sus sueños Sea imposible Le gustaría cumplirlo Y luego de escuchar Todo eso Goyo le pregunta Por qué lo eligió a él Para hacer algo Tan importante Si hay más personas Si hay más personas Que saben más Que era Y Sayuna Le contesta De que vio la foto De Kitagawa Y sintió celos Y también amor Ya que se enamoró Del traje Que él hizo Goyo a escuchar Eso recuerda Su pasado En donde vio A la muñeca Hina Por primera vez Y se enamoró De esta Y decidió ser Creador de estas También Así que Goyo A saber eso Se pone a llorar De la felicidad Y Sayuna Se asusta Por la cara Que pone este Y Goyo le agarra la mano Diciéndole Que hará su mejor esfuerzo Aunque Sayuna Se desmaya Porque es la primera vez Que un chico de su edad Le agarra la mano Luego de eso Pasamos a la escuela En donde Kitagawa Invita a la playa a Goyo Y Goyo acepta Pensando que harán Algunas fotos Pero no es así Porque Kitagawa Le comenta De que casi es verano Y quería ir a la playa En eso Kitagawa Le pide unas papas a Goyo Pero parece una aila La cual le roba Su hamburguesa A ver a ver ¿Qué pasó? Y la águila Lo sigue persiguiendo Por un rato Y Kitagawa Solo quería pasar Un tiempo en la playa Con Goyo Goyo escuchar eso Decide distraer a la águila Dándole la otra hamburguesa Para que puedan oír Pero Kitagawa Simplemente se ríe Ya solo decide Meterse al mar Y Goyo actúa raro Y Kitagawa Le pregunta Si es su primera vez En el mar Y Goyo le contesta Que sí Porque en el pasado Simplemente se la pasaba Practicando Haciendo muñeca jina Así que Teni No tenía tiempo Para salir Además piensa Que el mar es precioso Kitagawa a escuchar eso Le dice que pueden ir A varios lugares Ellos solos Y Goyo feliz Acepta Diciéndole Que le haría Mucha ilusión Hacer eso Y Kitagawa A escuchar esas palabras Decide irse a buscar Una soda Aunque en realidad Estaba emocionada Por la respuesta De Goyo Y espera Que el verano Llegue pronto Para tener muchas citas Con su amorcito Día después Ambos llegan De hacer las compras Necesarias Para el cosplay Y en la habitación Kitagawa Procede enseñarle Su nuevo traje De baño Pero Goyo Bien nervioso Se decide no ver Y Kitagawa Le gusta verlo así Goyo ha terminado Los trajes Y Sayuna Le encanta Como le quedó Además Comienza a preparar A Kitagawa Como Neo La hermana malvada De Shio Luego de usar La cinta Para los ojos Que Yuyu le recomendó Kitagawa Está lista Y se pone feliz Como quedó Ya en el hospital Abandonado Estas dos están solas Ya que Goyo Está haciendo algo Kitagawa Aprovecha ese momento Para pedirle una foto A Sayuna Este decide aceptar Sin problemas Y vemos que Kitagawa Llora de la felicidad Luego preguntan Por Goyo Y en donde estará Pero cuando este aparece Está acompañado Por alguien misterioso Flashback Pero antes de mostrar Su identidad No llevan a un Flatbats atrás Y es cuando fueron Por primera vez A lo petar Y es que Sayuna Se había desmayado Pero todo bien Luego de eso Cada uno se despide Pero queda Jitsu Y Goyo solo Ahí Goyo aprovecha Para hacerle la pregunta Que si no quiere Hacer cosplay Porque notó en el restaurante De que no quería decir Delante de su hermana A Jitsu le revela De que si quiere Disfrazarse De un personaje Que ella adora Pero no puede hacerlo Porque ese cosplay No le quedaría bien Ya que no es Como su hermana Delgada y bonita Así que no puede hacerlo Además no quiere disgustar A su hermana Con un cosplay extraño Pero Goyo le contesta De que fue a un evento Hace poco Y vio a muchas personas Usando cosplay Y eso le pareció maravilloso Porque cada quien Puede convertirse En quien quiera Así que si quiere Intentarlo Debería probar Así que Jitsu Encantada acepta Y le comenta Que quiere ser Zorma Un personaje El cual está En el mismo anime De los dos personajes Que Sayuna Y Kitagawa Van a representar Además Jitsu Le comenta Que sigue en secundaria Y no trabaja Y solo tiene el dinero De su mesada Además su personaje Es muy delgado Y ella No lo es tanto Pero Goyo Sin problema Le dice que la ayudara Así que comienza Que el proceso De la transformación Aunque al principio Era muy difícil Porque las torres De Jitsu Son muy grandes Pero gracias A una especie De faja La cual Goyo Encontró en Amazon Logran que esta Personalidad De Jitsu Desaparezca Luego de eso Llega la peluca La cual Goyo Debe de arreglar Pero está nervioso Porque no puede fallar Ya saben Porque Spock No puede comprar otra Y Jitsu A saber eso Le dice que pensaba Que sabía hacer de todo Ya que hizo el traje De su hermana Está maravilloso Y Goyo Le comenta De que no sabe Hacer muchas cosas Pero tiene a alguien Quien lo inspira A seguir adelante Luego de todo eso Comienza la transformación De Jitsu A Soma Y vemos el resultado Final en el hospital Así que el personaje Misterioso Era Jitsu La chica Queda maravillada Por el cosplay De Jitsu Así que luego De tirarse varias fotos Juntas Comienza la sesión De fotos En donde Kitagawa Hace una escena De anime Junto a Yasuna Pero esta no puede Contener su alegría Sayuna Comienza a pensar Que todos se divierten E ignoran sus personajes Y con cara alegre Dice que este tipo De cosplayers Son lo que más odian Luego de eso Ella se reúne con Goyo Dándole las gracias Por ayudar a su hermana Además le dice Que le pagará Lo que le costó El cosplay de Jitsu Porque sabe Que ella no trabaja Además piensa Que es una mala hermana Porque Jitsu No le contó Que quería hacer cosplay Pero Goyo Le responde Que no es culpa suya Ya que sabe Que admitir Lo que le gusta Lo que quiere hacer Da miedo Hacerlo Así que requiere De mucho valor Intentarlo Sayuna a escuchar eso Piensa que Goyo Es considerado Y piensa que es maravilloso También Riendo con estas dos Kitagawa nota Que el pecho de Jitsu Se está inflando Y es que la faja No aguantó tanto tiempo En la casa Sayuna Está revisando las fotos Junto a Jitsu A Jitsu le pregunta Si se ve rara Con ese cosplay Y Sayuna Le contesta que no Y que le tiene envidia Porque ella no puede Hacer ese tipo de cosplay Y Jitsu a recordar Las palabras motivadoras Que le dijo Goyo Decide decirle a su hermana De que consiguiera Un trabajo en preparatoria Y hará cosplay Y Sayuna Está feliz por ella Aunque vemos Que también está feliz Por otra cosa Por otro lado Goyo es llamado Por Kitagawa En esa llamada Goyo le cuenta Como le fue El proceso De ocultar el cosplay De Jitsu Además le cuenta De que estaban a solas En su habitación Y Kitagawa Al escuchar eso Disimula Que no está celosa Aunque si lo está Ya después Goyo ha terminado El nuevo cosplay De Kitagawa El cual es algo revelador Aunque al final Esta no se lo pone Porque se dio un madrazo En su cabecita Luego de eso Kitagawa lleva a Goyo A una tienda de ropas Para que este cambie su estilo Ya que siempre Lleva este tipo de ropas Así que comienza La demostración de ropas Y este tipo Es que trabaja En la tienda Y comienza a ver A Kitagawa Y ve la hermosa que es Por el momento Es interrumpido por Goyo Con su nuevo estilo Y el tipo de la tienda Piensa que Le queda muy mal Pero al contrario Kitagawa piensa Está bien guapo Luego de la tienda Van a comer Y hacer varias cosas Mientras caminaban Kitagawa le comenta Sobre el cosplay anterior Y Goyo Con cara de tristeza Le dice que se retira de eso Y que ella puede disfrazarse sola Y Kitagawa Preocupada Le pregunta por qué Ya que sin él Ella no se puede disfrazar Y Goyo Le revela que la razón real Es que el cosplay Es muy revelador Y Kitagawa lo golpea Porque pensaba Que le estaba dejando Pero al final Todo bien Y dice que el gira Trae más decentes Aunque Kitagawa Se toma el atrevimiento De decirle Que si quiere Puede enviarle una foto Con ese traje revelador Aunque ella al final Dice que es una broma Entre broma y broma La verdad se asoma Luego de todo eso Se dirigen A un manga café En donde Goyo Está nervioso Porque estamos cerca de ella Aunque Kitagawa Le muestra a este manga El cual ella le ha encantado Y se trata de una demonia Llamada Rins La cual comienza a molestar A un universitar Y a Kitagawa Le gustaría disfrazarse de Rins Y Goyo piensa Porque el traje es muy revelador Y se lo pregunta Pero Kitagawa le responde Que no es eso Sino que es por las coletas Que lleva el personaje Y cree que no le quedarían bien Pero Goyo la mira fijamente Y le dice lo contrario Sino que le quedaría muy bien El personaje de Rins Y que debería de hacerlo Y digamos que Kitagawa Ya está convencida Ya que se lo dijo Su amorcito Luego le muestra El manga de Rins Y mientras ella Va a buscar más comida Y Goyo nota De que no se ve Muy bien la ropa De Rins Así que él tendrá Que diseñarlo Con sus conocimientos El tiempo pasó Y Goyo ha terminado El traje de Rins Pero no esperaba Que Kitagawa Lo llevara a un motel Para hacerse una sesión De fotos Y la razón de Kitagawa Eligir ese lugar Es porque estaba barato Y no sabía que era un motel Hasta que llegó Pero bueno Luego de todo eso Kitagawa decide Disfrazarse Y Goyo está nervioso Porque sabe que estar ahí Siendo menor Es ilegal Así que para tranquilizarse Prende la tigre Aunque aparecen cosas Para mayores Y cuando la apaga Aparece Kitagawa Uh Estuvo cerca Kitagawa le dice Que está precioso El traje Pero Goyo se disculpa Por no seguir el manga Para el traje Pero Kitagawa le dice Que no hay problemas Además le dice Que los personajes Sufren algunos cambios Y que también Su traje Son maravillosos Luego de ese momento Comienza la sesión De fotos En donde Kitagawa Queda muy bien Pero las últimas fotos Deben de ser En un plano Hacia arriba Así que se sube Arriba de Goyo Y las fotos Quedan tan bien Que ambos se emocionan Pero escuchan Sonidos raros De placer Goyo recuerda En donde está Y además En la posición que está Y su espada Estaba a punto De levantarse Así que trata De quitar a Kitagawa De encima Pero esta se asusta Tirando su teléfono Y apagando la luz Por accidente Y se quedan En una posición Agradable Y están a punto De besarse Pero son interrumpidos Por una llamada No mames Yo quería ver Cosas ricolinas Al final Kitagawa Queda muy sorojada Y Goyo Queda algo traumado Pero bueno Goyo está dibujando Una de sus muñecas Gina Pero en eso Le llega un mensaje De ayuda De Kitagawa Así que este Se dirige Hacia su casa Y la razón De que pidió Su ayuda Era para unos lazos Pero bueno Kitagawa le cuenta De que su padre Le canceló Para ir al festival Cultural Además Ella no pudo ir A ningún festival Ese año Por el trabajo Y Goyo Escuchar eso Le pregunta ¿Cuál es su trabajo? Porque no sabe aún Y Kitagawa Le enseña a una revista En donde esta aparece Y resulta que ya Hace de modelo Amateros Luego de todo eso Se ponen a ver Una película de terror La cual Kitagawa Decía que no le tendría miedo Pero es todo lo contrario Porque se está muriendo De miedo Y Goyo Está así normal Luego de eso Kitagawa termina Sus tareas Aunque le faltó La materia Más complicada De todas Matemática La cual se le había olvidado En la escuela Así que decide Ir a la escuela Junto a Goyo Cuando encuentran El trabajo de matemática Kitagawa Nota la piscina La guardia está sola Así que deciden Ir a ver Y esta Se quiere meter Aunque lo hace Por accidente Y Goyo Tuvo que cerrarla Que esta no sabe nadar Y afuera de peligro Goyo le pregunta Como le fue con sus amigas En la playa Y como se divirtió Si no sabe nadar Pero Kitagawa le dice Que no es necesario Saber nadar Para divertirse En las playas Además Ella disfruta De estar sentada En la arena Y viendo al mar Y Goyo nota Que ella piensa Lo mismo que él Así que simplemente sonríe Luego de esa pequeña charla Kitagawa Invita a Goyo A ir con ella Y disfrutar El festival cultural Y cuando este llega Nota que hay muchas personas Así que no sabe Si encontrará a Kitagawa Aunque al final se encuentran Y Kitagawa le pregunta Como se ve Y Goyo se pone nervioso Para responder Y Kitagawa piensa Que está en el cielo A ver a su almorcito así Todo eso Comienzan a disfrutar Del festival Comprando mucha comida Después de eso Se dirigen a ver Los juegos artificiales Kuala y Goyo Nunca lo había visto De cerca Y este se queda maravillado Además comienza A pensar sobre su vida En ese momento Y que siempre había visto Los juegos artificiales Desde su cuarto Y este año Es diferente Gracias a una cierta persona Pero el momento Es interrumpido Cuando Kitagawa Saca su lengua La cual está muy azul Luego de eso Kitagawa no puede caminar Porque sus chanclas Le han lastimado Los pies Así que Kitagawa Le dice a Goyo Que la lleve de caballito Y este nervioso A Zeta Y mientras caminaban A casa Kitagawa le dice Que no volverá A cometer ese error El otro año O sea Que volverán juntos El otro año Un día Mientras Goyo Se iba a descansar Es llamado Por Kitagawa La cual estaba viendo Una película de terror Ahora está aterrada Así que le pide A Goyo Que se quede un rato Con ella Por el teléfono Aunque minuto después Goyo está bien cansado Este termina dormido Y Kitagawa nota eso Así que se atreve A decirle A Goyo Que lo quiere O sea Que está muy enamorada De nuestro prota Y así termina Este anime Amén